Gracias por ver el video. ¿Qué mierda? Ah, ok. Ahí, ¿verdad? Ajá. Yo no lo hace como antes. Ay, ay. No la toquen más, no la toquen más. Ya, ya. Hácelo así. Tiene que tener un close-up. Tiene que tener un close-up. Ah, pero este yo no sé cuál es el close-up. Pero pégate. Ah, ya, ya, ya. Voy a darle zoom para el close-up. Voy a darle zoom para el close-up. Voy a darle zoom. Voy a darle zoom. ¿Qué se está grabando? Dale rápido, que me está grabando por ahí. ¿Qué le pasó aquí ya? Va a buscar otra cosa más. ¿Qué está la buscando? Ya rompió el guante. ¿Pero es Carlos? Este es Carlos. Me va a gustar las cosas. Dale. La pregunta se ha visto, se está enrolando. ¿Qué es la primera entrega? La historia del laboratorio. Yo te puedo publicar por allá. Ya Carlos. Ahora que... Debimos haberlo pintado con sangre para que se viera bien. Ya, déjalo ahí. No lo toquen más. Ya, no toquen más. Así... Espérate. Yo no sé cómo se ve esto. No sé cómo se ve. No sé cómo se ve. Se los habla con codones. Ojo. Bien chula. Me confió. Vamos, vamos allá. Dale, dale. Dale, dale, vamos. Ahora vamos. ¿Qué pasa con la tía? 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 Yo lo estoy grabando. ¿Qué pasa con la tía? No lo estoy grabando. Todavía está recorriendo. Qué perra. Ya se lo voy a enseñar. Dale, dale para allá. ¿Qué pasa con la tía? ¿Qué pasa con la tía? ¿Qué pasa con la tía? No, no. Ay, no lo estoy grabando. Mira aquí, está el celular. Bendito. ¿Para que tú hija tienen fotos? Aquí estamos las tías. Son para el comedor. Esto es una grabación. ¡Vengan, vengan, vengan! Lo estoy, lo estoy. Es un récord, un récord, un récord. ¡Yay! Pero vamos a salir. No, porque estoy grabando. Aquí están. Todos los congregados. ¡Que te ríes! ¡Gracias! ¡Gracias!